Buenos días estudiantes, buenos días mis, buenos días, Imanaya mis, Imanaya buenos días. Buenos días, les doy la bienvenida hoy martes 26. Hola, mi hijo, Mateo, puedo ser, hola mi hijo. Hola, mi hijito. Hola. el código para que me lo pida todo estudiante que haya faltado me tiene que pedir el código porque ya no le puedo enviar el código porque muchos no están justificando, se les envía código pero no justifica entonces estamos trabajando de otra manera de que me tienen que pedir el código si van a justificar ¿no? ya me le dice a su mamá que si necesita el código para justificar esa falta me lo pida entonces ahí ya se compromete a enviarlo ya que los códigos pues tienen nombre y apellido entonces yo pues le digo a la inspectora que me lo envíe porque no soy yo la que envió código entonces ella me lo envía pero con su nombre y su apellido entonces ahí usted se hace responsable de justificar la falta entonces todos los estudiantes que quieren justificar falta pues pidan el código pero que van a justificar la falta se comprometen porque tienen nombre y apellido muy bien más luego de nuevo les digo sobre esto ¿no? muy bien bueno les vamos a vamos a dar inicio a la oración de la mañana vamos a dar inicio a la oración de la mañana yo no hay a mí la oración de la mañana empieza en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén las intenciones del día de hoy son haremos oremos oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una conversión de corazón roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo especialmente en nuestro país roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los estudiantes docentes padres de familia para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros y predicar el Evangelio con nuestro testimonio de vida roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración y como todos los días los invito estudiantes a que inclinen su rostro cierren sus ojos y colocan esa petición en manos de Dios roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración el tema de hoy es el tema 15 ay me da mucho gusto el niño bravo siempre quiere leer a ver papito léale él siempre quiere leer no juzguéis y no seréis juzgados porque con el juicio con que juguéis se os juzgará y con la medida con que me me dais se os medirá porque te fijas en la moza del ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo como vas a decir a tu hermano deja que saque la mota de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo hipócrita hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver cómo sacar la mota del ojo de tu hermano muchas gracias pues aquí tenemos un mensaje por favor ayúdeme con ese mensaje Varga ya también a ella le gusta participar no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados muy bien entonces está muy claro pues el tema de hoy el tema muy precioso muy bonito porque nosotros no podemos juzgar siempre le he dicho que tenemos que tener que cosas estudiantes cuando estaban en tercer grado no acordó una palabra grande que decía prudencia si se acuerdan prudencia siempre hay que tener prudencia y de esa manera pues no tenemos que juzgar a nuestros semejantes aquí también yo le he dejado antes de el mensaje pues qué quiere decir no juzguéis forma una opinión sobre algo o algo no me juzgue con tanta libertad se utiliza cuando alguien quiere indicar que deduce una cosa de otra a juzgar por su cara un ejemplo le coloqué ahí también que dice al juzgar por su cara le fue mal en el examen eso es siempre que nos pasa no verdad a mí yo lo digo porque también me pasaba cuando yo estaba en la escuelita en el colegio ya uno coloca por su carita cuando la mamá le pregunta y cómo saliste en el aporte y ya pues con la carita que uno coloca entonces ya no es necesario porque le han de preguntar entonces ya de esa forma pues no juzguéis ¿no? muy bien entonces también le tengo otro mensaje me gustó este mucho de unos zapatos grandes pues con unos piecitos pequeños entonces ayúdeme que también le encanta participar en la oración antes de juzgar y criticar colócate en los zapatos de otro porque quizás te lleves una sorpresa y te des cuenta de lo grande que te que te quedan muy bien entonces yo siempre le digo póngase en el zapato de otra persona póngase en el zapato de otra persona nosotros no podemos jugar a nadie entonces como Dios nos enseña en sus santas leyes y también nosotros tenemos que acatar eso y me ayuda con el Padre Nuestro ya que tiene las siete peticiones para no mira ahí dice a este todo lo que en el día si estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si ves la que estamos viendo en este momento no juzguéis muy bien entonces vamos con todos este el Padre Nuestro es el que encierra todo entonces esa vitamina de todos los que nosotros hacemos en nuestra oración de la mañana todos por favor prenda su micrófono todos iguales Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase su voluntad en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden 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 por favor estudiantes yo veo hay unos que no prenden ni siquiera el micrófono y ni siquiera se les ve tampoco no nos están ayudando por favor para que la Virgen María pues también nos bendiga este día y también interceda por nosotros en nuestras peticiones ante Dios todos iguales Dios te salve María amén Dios te salve María amén gracias al Señor bendita Iglesia Gustafón De Jesús, Santa María, Madre María, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio. siempre por los filhos de nuestro nuestro Madre Celestial y la Virgen María que siempre intercede por nosotros por ser una madre todos iguales por favor Sagrada María 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 Muchas gracias estudiantes a ver los quiero ver cómo están este sentaditos, cómo está su presencia, y no estoy juzgando, por si acaso, bueno, muy bien, entonces, tengo que revisarlos, por favor, cabeza y mitad del torso, para verlos bien, hay unos que no los veo bien, hay unos que no los veo, López no está ahí en la pantalla, a Palacio le veo solamente el cabello, López no está, sí, Luisa está con la cámara apagada, oscura, muy bien, entonces, tengo prendida, de verdad, pero acá se ve oscura, acá se ve oscura, muy bien, por favor, Santiago, prenda cámara, tienen que prender cámara, Langui, Medina, prenda cámara, por favor, voy a entrar a la hermana, les tomo la foto, y me va a decir, Esperancita, pues, póngales, sí. Mira, lo que dice, Chiluisa, es verdad, si tiene prendida la cámara. Ya, es cuando ya termine, porque si lo tuviese apagado, tuviese aquí como nosotros, Ajá, un participante, usted escribe su nombre, y se ve si está la cámara apagada y prendida, se ve los signos, y si está prendida. Bueno, parece, pero no, no se ve bien, se ve, sí que no tiene nada, no tiene nada. Muy bien, entonces, por favor, después de tomarles la lista, me ayudan con los cumpleañeros del día de hoy. Ay, me gusta. Sí, muy bien. Yo sí sé quién cumpleaños. Ya, es una sorpresita, pues, lo veo. Entonces, voy a tomarles listas, me ponen mucho atención, por favor, al escuchar. Bueno, hasta que ya se cargue, yo voy a tomar listas, como los tengo acá en listas. Muy bien, Álvarez. Presente, Miss. Andrade. Presente. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Presente. Asensio. Presente. Ayobí. Presente. A sperrú. Presente. Canquera. Presente. Bravo. Presente. Timo Núñez. Presente. ¿Está no? Presente. ¿Está presente por el chat card? No, no hay card. Ya no voy por ahí. Hola. ¿Está presente? ¿Está presente? Cárdenas, ya lo coloco por la chat. ¿Castro? ¿Está presente? Presente. ¿Y Luisa? Presente. ¿Coloma? Presente. ¿Delgado? Ya, gracias. ¿Estrada? ¿Eso acá? ¿Gurumendi? Presente. Presente, mis. Herrera. Presente, mis. ¿Landi? Presente, mis. López. Por favor, López. No está sentado en su puesto. Lucas. Presente. Medina. Presente. Mina. Ochoa. Alasio Prado. Presente, mis. Alasio Kimi. ¿Qué? Panjana. Presente. Presente. Ponce. Presente, mis. Mateo Ponce. Osligua. Ponce. Ponce. Robles. Presente. Rodríguez. Presente. Rosero. Sánchez Baque. Presente. Sánchez Gualán. Presente, mis. Santiago Sánchez. Silva. Presente, mis. Soto. Presente. Tomala. Presente, mis. Torres. Está Torres, por favor. Diga presente. Presente, mis. Presente, mis. Valle. Valle. Vargas. Presente, mis. Vera. Presente, mis. Yacis. Presente, mis. Yagual. Casa. Presente, mis. Mis. Zambrano. Zambrano. Ambrano. Guadaloto. Presente, mis. Puertas Presente Miss Valencia Muy bien Entonces Taimo le vuelvo a tomar Y por si acaso El que va entrando me va diciendo Para cambiarle Su falta A ver una cosita que quiero Ah no No está Ahora sí Vamos a ir Y nuestros cumpleaños Ahí está chat Tienes cumpleaños Año hoy Me voy a comprar El cumple Robles Muy bien Nuestros compañeritos Yo también digo Ya Este Sus compañeritos Álvarez Y el niño Robles Yo comparto el video Y la misma Después que La niña Termine Y muchas gracias Por su ayuda Todos por favor Hay escuchar Para que Este Les envíen mensajes A suyos compañeritos Si Por el día Que viva los cumpleaños Y doble Y doble Tor Y doble Tor Y que viva los cumpleaños Adiós Elisa Viva 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya va a compartir, ya va a compartir No estás compartiendo el sonido 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 atrasados. Este, yo vi, y la presente, por favor. También embriones. Presente, perdón, es que se me dijo. No, sí, dice mamita, por interno ya sé, ya me dijeron, pero tengo que colocar hasta que usted entre, ¿no? También vi a Posligua. A Rosero no lo vi. Rosero. Valle. Diga presente, por favor, si está. Yagual. Zambrano. Ya, ya les tomé la otra lista. Vamos a la clase. ¿Qué estábamos viendo en lo que era lengua y literatura? Estábamos viendo sobre el punto, coma y punto y coma. Estamos viendo el punto y la coma. Antes de entrar, pues, de nuevo a esto de darles la clase, tengo aquí todavía estudiantes que no han dado la exposición, ¿no? Entonces, esto ya hay que terminarlo. Esta sería la séptima vez que se les pregunta a los estudiantes, se quedarán, pues, con sus actividades que no han realizado. Muy bien, entonces, de primer punto a yo vi, voy a exponer. No, pero este es lengua y literatura, mi hijita. No es desarrollo humano integral. Cuando sea desarrollo humano integral, yo les aviso, ¿no? Entonces, va a exponer estudiantes. Yo vi el primer grupo que falta. No me contesta. Del segundo grupo, falta Cárdenas. Landy va a exponer. Sí, sí va a exponer. Bien. Entonces, va a exponer. Yo vi Landy del segundo grupo a ver este estudiante y voy a colocar su diapositiva y de ahí hacemos la retroalimentación de lo que hemos estado viendo del punto y coma, ¿sí? Muy bien. Del tercer grupo, falta Medina, Ochoa. Del cuarto grupo, falta Santiago. Va a exponer Santiago. O Aloto. No, no tengo. Y yo no puse. Este, no papito, esto es lengua y literatura. No, no, no se confunda, por eso le digo, estamos en lengua y literatura. Y en el, no, ya ese grupo, ya todos expusieron el quinto grupo, fue el que primero terminó y expusieron todo. Entonces, son estos estudiantes que no han expuesto. A ver, coloque su diapositiva, por favor, y exponga a Yovía y damos la clase. De lo que nombré, solamente él va a exponer. Falta Landy, Cárdenas, Medina. Ponga su diapositiva, por favor, este, Ayovin, ¿no? Ayovin. Rosero. Soto. Presente. Este, no has expuesto lengua y literatura, te equivocaste. Estabas exponiendo desarrollo humano integral. Te falta exponer lengua y literatura. Gracias. Le he subido acá. Le cuento que le he subido acá también. 48. No le escucho. Prenda micrófono. El micrófono tiene micrófono apagado. Puede ser que tenga micrófono apagado y está hablando. Tiene micrófono apagado. Prenda micrófono. Y exponga. Tiene toma de huella ambigracia de la historia. No le responde la página. Lo subiste al... Lo subiste a la... A la... ¿Cómo es? Tu deber ya está subido a la plataforma. ¿Esta diapositiva ya está subida? Sí, me es. A ver, déjame porque no le responde su página. Sí, me es. Está subida. Déjame ayudarle acá. Mire que no le responde la... No le responde. Déjeme ir. Sí. Y aquí debe de estar. Muy bien. Entonces le digo, cuando pase a esto, ya deben de estar todos los deberes aquí arriba. Para poderlos ayudar. Miss. Dígame. Me pone un atraso, Rosero. Ya, Rosero. Sí, porque tomé ya la segunda vez y no estabas. Rosero, te falta poner lengua literatura. Sí. Ya, ahora sí. Yo dirijo de acá. Vamos a ver. Ya se toma hoy. Ya voy, déjeme que se... Que se... Ya voy. Sí, queda un minuto en el son hasta que se acabe. Sí, claro. Ya voy.